Hola muchachos, estoy haciendo este video cortito, así, tipo, comisiones, tracomitas, para decirles que, para darles los motivos de por qué he estado muy, pero muy, crilvasta, todos estos meses, y son por lo simple motivo de que, una flojera y otra es como tipo de comisiones. Bueno, uno de los motivos por los que yo me dejé de hacer videos fue porque no tenía teclado, y eso es que se ha detectado una amenaza. Si, tengo videos. Uno de los motivos fue porque, mi primo chico, agarro el teclado de mi computador, del notebook, y donde esta la tecla, y le saco una tecla. La tecla espacio, ahí esta, la tecla espacio. Y la cosa es que se la saco y no pude escribir ni nada, no pude hacer creepypastas, ni nada de eso, así que... Como ahora, recientemente, mi tía, no sé, tenía como el tipo de obligación, ni entiendo lo mía, me pongo un teclado, ¿me lo compró? ¿te viste? Un teclado inalámbrico, o sea, inalámbrico, con cable, jajaja. Bueno, eso. Lo otro fue que, no se acuerdan que yo les había dicho que estaba estudiando técnico en diciembre africano, y de Chile, me retiré. Los motivos fueron porque no me gustó la carga. No era lo que yo esperaba. No me sentía cómodo en mi instituto. ¿Qué más? Ah, sí, por los problemas personales que tenía conmigo yo mismo, dejé de estudiar también. Y... Y eso. Y ahora actualmente estoy... Trabajando los fines de semana. Eh... En un... en un... en una super bodega cuenta. Y ya sé que es mi casa. Que es en... Que es en... Que quedan... Recuerden. Y... soy cajero. Soy cajero y... Y... Bueno... Soy muy buena plata, pero... Como yo me retiré de la carrera... Eh... Tengo que... Seguir pagando. No sé hasta cuándo, porque hice una carta de... La renuncia contra una autenticidad. Y... Tengo que esperar a diez a quince diablas. Y de nuevo el mensaje de... El virus. Se ha detectado una amenaza. Chito. Eh... Bueno, la cosa es que ahora estoy... Vagapuntando los días de semana. Por mientras. Mañana... Mañana jueves... Jueves siete... De agosto... Voy a... Ir al Mall Plaza Norte. A buscar PEGA. Porque me dijeron... Me dijeron... Que... Había PEGA... En... En una cuestión de hacer helados para los días de semana. O... O... Trata vaquería de ser cariño. Y... Y... Lo otro es en el Happily. De... Poniendo... Los tickets y cosas así. Y llevar cosas y todo lo demás. Es más, aquí estoy con mi currículum. En mi tarjeta super... Pokémon. Que me regalaron por ahí. A una amiga. Y... Eso. Eh... Actualmente estoy sin trabajo. Después de semana. No he escrito nada. Ni siquiera en mi libro he escrito algo. Eh... No tengo ningún otro poema más que escribir en mi libro. Para los que no saben, estoy escribiendo el libro. Eh... Y eso. Simplemente estoy pagomiteando. Eh... He salido a juntas con los... Con los cabros otaku de... De la exponeña pasada. Que se pasó muy bien. Eh... Traté de grabar... Eh... Lo que pasaba adentro, pero... No sé qué cosa pasó. Que se borraron todos los videos. Y... Por eso no pude mostrarles... Lo que pasó allá. Y todo eso. Pero... No... Eh... Para la expo del verano... Prometo de corazón. Así de corazón. Eh... Grabar... Lo que suceda adentro. Eh... Simplemente... Estaba haciendo este video para... A... No sé... Decirles que... Disculpas por mi... Inactividad. En el canal. Eh... Ahora que tengo teclado buscar eso... Haré... La historia que me mandó mi amiga que me regaló la despeta. Que le aprovecho de mandar un saludo. A la quiera. Aunque no nos hablemos por cosas del destino. No. Jeje... Del destino. Eh... Eso. Eh... También eh... Tengo una idea para un creepypasta. Que voy a hacer... Que ese... Lo voy a publicar en el mes de octubre. Que es el mes del terror. Obviamente. Y... Y ahí van a haber sorpresas. Como siempre en el mes del terror y todo eso. Para el 18 de septiembre. Eh... No sé. Si habré de hacer un... No sé. Un video especial por la... Por el 18 de septiembre, obviamente. Eh... No sé si haré un video especial para eso. Como dijeron que habían dos feriados irrenunciables. Yo esos dos feriados irrenunciables no sé que voy a hacer. No es... No... Realmente no sé lo que voy a hacer. Y... No sé. Tendría que juntarme con unos amigos. Y salir... Y... 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 Y eso, les deseo lo mejor, cuídense mucho, y hasta luego, nos vemos en una próxima oportunidad, que sería en un próximo video que haga, si, de creepypasta obviamente porque los gameplays ya jodieron porque mi computador está para ganar así que tengo que comprar mi computador, eso, nos vemos, hasta luego.